Hola a todos, mis amigos, hoy preparé un gran vídeo para ustedes. Un premio del extranjero para Virce Akaalai, que conquistó corazones con la serie Bird Flight. Virce Akaalai, quien protagonizó dos series en Netflix, se ha convertido en uno de los nombres más emergentes de los últimos tiempos. La bella actriz comenzó a cosechar los frutos de este éxito. Akaalai recibió un premio del extranjero. Virce Akaalai, que sedujo las mentes con sus valientes escenas en la serie Bird Flight publicada en Netflix, protagonizó la serie Sematary, que también se emitió en Netflix. Akaalai, que ha logrado un gran éxito recientemente, recibió premios. Virce Akaalai, quien fue galardonada como Mejor Actriz Femenina del Año en la entrega de premios DIAFA celebrada en Dubai, impresiona con su elegancia. Premio Mejor Actriz del Año Más recientemente, Virce Akaalai, que participó en la producción de Netflix Sematary, protagonizó producciones como Ayat A veces Dulce, Kukuka, Silla Bellazask, Bird Flight, Babel, Delior Manl, recibió un gran premio. Virce Akaalai fue galardonada como la Mejor Actriz del Año en la ceremonia de entrega de premios DIAFA celebrada en Dubai. Akaalai fascinada con su belleza y atuendo en la ceremonia de premiación. No olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de mis acciones instantáneas. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta al vídeo para no perderte las novedades. Gracias.